Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro. Oye Mami, dime que sí, esto es para ti, baby. DJ Vampiro. Vamos allá. Que yo quiero ser el aire, que desnuda en tus mañanas. Y morir en cada beso de esos que nos despeinaban. Y vestirme de barrera, por si acaso tú te escapas. Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí, sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar. Nuestra historia que está por venir, te propongo cuatro planes para averiguar. Que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no me despierta y con la luz del día. Es que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir. A un milímetro de ti. A un milímetro de ti. ¿Qué? No sé. Que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Si estás cerca mía Es que quiero quedarme Y no tener que inventarte Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra De mi melodía Es que quiero Desvierte con la luz del día Es que quiero quedarme Para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti La música del inframundo De la salsa ¡Díselo, Luica! ¡Qué sabroso! ¡Ahí! Tú la letra de mi melodía Que en el cual siempre ¡Vampiro! La letra de mi melodía Solo tú Le desentrega conmigo La letra de mi melodía Y para siempre mía Que no, que no, que no, que no La letra de mi melodía Tú mi realidad Tú mi fantasía Tú mi alegría Es que yo quiero que te vaya Es que sin ti, mamita, el corazón me falla Que tú tienes la mirada que me tiene embrujao Que ella no es mío, baby, pa' ningún otro lado Sabroso, 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 adiósito, de la mano contigo Pa' que te lo goce Tú la letra de mi melodía Tú la letra de mi melodía Y para siempre mía Gozando La letra de mi melodía Se soltaron los caballos ¿Cómo fue? La letra de mi melodía Y para siempre mía Que no, que no, que no, que no La letra de mi melodía ¡Azótalo! ¿Qué? ¡Ya tú sabes!